Erika Farías se adjudicó su primer campeonato mundial en el año 2010. Fue el cinto verde y oro interino ligero del Consejo Mundial de Boxeo al derrotar a la colombiana Daris Esther Pardo, noqueándola espectacularmente en el octavo round. Al año superó a Anne Marie Sakurato y se convirtió a la monarca regular, defendiendo la faja en ocho ocasiones. Seis meses después se coronaba con un segundo cetro mundial en una segunda categoría, haciendo la pelea perfecta ante su compatriota Alejandra la Locomotora Oliveras. La Pantera es fuerte, agresiva y temperamental y es hasta el momento la rival de mayor peligro para la campeona local. La boxeadora norteamericana Micaela Mayer es actualmente la dueña del cinturón OMB que estará en disputa, título que obtuvo en octubre de 2020 al derrotar a la polaca Ewa Grotnika. Ha conquistado múltiples medallas en competencias de la elite amateur y se destaca su participación en los Juegos Olímpicos de Río 2016 dentro de los 60 kilos. Entre las 14 peleas que lleva Invicta como profesional se destaca su versatilidad sobre el ring, habiendo demostrado adaptación para combatir tanto en la corta distancia como lo hizo con Grotnika, como también puede ajustar su técnica al cuidado de la distancia tal y como subió frente a las boxeadoras como Lisbeth Crespo o Helen Joseph. Mayer se colgó el primer cinturón superpluma para su tercera pelea rentada frente a la canadiense Vanessa Bradford en 2018. Este fue el de la Federación de Boxeo de Norteamérica. Este 19 de junio, desde la Ciudad del Pecado, Micaela Mayer y Erika Farías tienen un nuevo compromiso con la historia del noble arte. ¿Quién es tu favorita?